Hoy vamos a cocinar una deliciosa hamburguesa. Vamos a comenzar con la carne, dándole un pequeño corte. Pondremos cocineta, damos un pequeño corte y lo agregamos. Agregamos huevo. Vamos a retirar nuestra carne, abrimos la tapa, es un pequeño giro, levantamos con nuestra palita y cortamos en un bobo. Ahora ya tenemos listas nuestras hamburguesas y cortaremos enseguida nuestras papas. También lo particular, me fascina con tocino. Abrimos el horno y la parrilla para freír. Colocaremos nuestras papas. Precisa romper el centro de la patria. Tras Mutación de la carne. Tras destaca. Pitosa. Tecisa de la carne. En troja. En troja. Tras blancas. En troja a calentación. En troja. En troja, se va a la panaza y le trarnos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.